¡Madre mía! ¡Qué juego más de peces! ¡Ah! ¡He vuelto a perder! ¡Guau! ¡Qué juego más divertido! ¿Me dejaste para mí de ayudar? ¡No, no! ¡No hace falta! ¡Anda! ¡Solo un poquito! ¡Ya verás que bien se me da! ¡Que se te va a dar bien! ¿Lo dices en serio? ¡Sí! ¡Vaya! ¿Así que te ríes de mí, no? Pues a ver si te siguen riendo cuando... ¡Te haga bubú con este muñeco! ¿A qué se parece Sergio? Bueno, por lo que veo, la perrita pesada ya se ha ido ¡Sí, vamos jugando! ¡Seguirás jugando si yo quiero! ¡Ponte de pie! ¿Por qué me he puesto de pie? ¡Ahora, manos arriba! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se me levantan las manos solas! ¡Dígalo! ¡Por qué no! ¡Pero papi! ¿Qué ha pasado? ¡A ti también se te da mal jugar! ¡Pues me voy a comer un poco de sandía para quitarme las perlas! ¿Habéis visto? ¡Qué buena pinta tiene mi sandía, eh! ¡Pues sí que tiene buena pinta! ¡Date media vuelta! ¡No! ¡Mi cuerpo va solo otra vez! ¡A caminar! ¡Pero dónde voy! ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Agáchate! ¡Échale a la sandía! ¡Levántate! ¡A caminar! ¡Onda! ¡Gracias, papi! ¡Qué generoso! ¡Me comeré tu sandía con mucho gusto! ¡Qué sandía! ¿Qué te has quedado con hambre, papi? ¡Pues a comer! ¡Pues a comer! ¡No! ¡No! ¡Pues sí, te merecías un castigo por ser tan listillo! ¡Pues a lo mejor la que se merece un castigo eres tú! ¡No! ¡Oye! ¡Os cuento un chiste! ¡Si juntas un perro con fuego, te sale... ¡Un perrito caliente! ¡No! ¿Qué?